Música Hermanos y hermana Paz y bien con ustedes Fray José María Guerrero En este subprograma La Biblia ilumina tu vida Su canal Televida El canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Hermanos y hermanas Estamos en cuaresma Ayer comenzamos la cuaresma Miércoles de ceniza Hoy jueves después de ceniza La cuaresma Tenemos Nuestra media hora de adoración Nuestra media hora De hora santa Nuestra media hora con Jesús Aprovechemos al máximo Hermanos y hermanas Esta media hora Es lo mejor de nuestro programa La razón Jesús Su presencia sustancial Lo adoramos en espíritu y en verdad Al Señor de la historia El Dios bueno El Dios compasivo El Dios misericordioso El Verbo eterno del Padre Que nos salva A los pies de Jesús Como María Magdalena Para transformarnos en Él Y con Él Y con Él Transformar La sociedad La historia Nuestra familia Nuestro entorno Nuestro ambiente Démonos prisa Hermanos y hermanas Aceleremos la historia La historia Siempre decimos Espiritualmente Se acelera Desde el estado de santidad Desde la iluminación Desde el despertar Si no hay santidad Si no hay santidad Si no hay santidad Si no hay estado de santidad La iluminación El despertar Continuaremos igual Dándose algunos pasitos Pero sin transformación sustancial Y estamos hablando Hermanos y hermanas De provocar un salto cualitativo En el devenir histórico De la República Dominicana Pero espiritualmente Ese salto Debe darse primero en nosotros Solo una experiencia engendra Otra experiencia Jesús cambió el curso de la historia En solo tres años Démonos prisa Los católicos y católicas De la República Dominicana Y aceleremos la historia Seamos lo que debemos ser Para que encendamos Toda la República Dominicana Con el fuego del amor De la paz De la justicia De la solidaridad De la entrega Del servicio La Biblia ilumina tu vida Hoy tenemos El Salmo 44 El verso 19 Salmo 44 Verso 19 Dice No se habían retractado Nuestros corazones Ni habían dejado Nuestros pasos Tus senderos Aquí el Salmista está Confesando Su inocencia Ya hemos dicho Ya hemos dicho Que esta parte A partir del verso 18 Lo más probable Que sea un agregado A otra época histórica No ya tanto Ya tanto la ruina De Jerusalén Sino Sino la invasión Del pueblo Del pueblo judío Ya ha retornado Pero ahora son los griegos Antíoco Epífane Que está oprimiendo A la nación Hebrea Imponiéndole El culto Y las leyes De los griegos El Salmista Que reconoce La inocencia Dice No se habían Retractado Nuestros corazones Nos hemos Mantenido En En tu voluntad Ni Habían Dejado Nuestros pasos Tus senderos ¿Por qué Nos viene Esta Desgracia? Son los misterios De Dios Esto Nos hace Pensar En La inocencia De Job Y Dios Permite Calamidades A su A su Siervo Inocente Entonces aquí Hermanos Hermanas Dejar Que Dios Sea Dios Aunque no Comprendamos Su Actuar Que es Misterioso Aceptemos Su voluntad Aunque no Comprendamos El actuar De Dios Que es Que es Misterioso Aceptemos Su voluntad Porque la Voluntad De Dios Siempre es Buena Siempre es Perfecta Siempre es Santa Y siempre es En beneficio Nuestro Aunque no Entendamos Aunque nos Abofeteen Aunque nos Lleven a la Muerte Aunque nos Crucifiquen Hermanos Hermanos Y todo esto Que estamos Diciendo Se cumplió Perfectísimamente En la persona De Jesús Él no Cometió Pecado Él fue El inocente Por excelencia Y cuánto Sufrió Jesús De Nazaret El Salvador De mano De mano De sus enemigos Los judíos De mano Del imperio Romano Era la voluntad De Dios Pero en esa voluntad Dios Te estaba salvando Te estaba salvando A ti Me estaba salvando A mí Estaba salvando A toda La humanidad No se habían Retractado Nuestros corazones Ni habían dejado Nuestros pasos Tus senderos Es La queja El sufrimiento Del inocente Repito Pensamos En Job En su sufrimiento Pero hermanos Hermanas Dios siempre Tiene La razón Aceptemos Su voluntad Cuando no Comprendamos La causa Del sufrimiento Del justo Del inocente El porqué Dejemosle Esa respuesta A Dios Quien todos Lo sabe Adoremos A su Hijo Amado Hermanos Hermanas Y hagámoslo Como siempre Un espíritu Y en verdad Con el corazón Bendito De su madre María Santísima Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Amén Hermanos y hermanas Hoy Jueves Tenemos Otra media hora De oración Hacemos Nuestra letanía De la constelación De amor Dirigida A Jesús El camino La verdad Y la vida Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De María Santísima San José Mi ángel custodio Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Friada Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Miguel Gabriel Rafael Por la intercesión De tus doce apóstoles Y de San Pablo Apóstol Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Friada Amado eterno Y adorado Espíritu Santo Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión Por la intercesión De San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Y Santa Marta Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Friada Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Francisco Y así Santa Clara Y Santo Domingo De Guzmán Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Friada Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Ignacio De Loyola San Francisco Javier Y San Benito Amba Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Friada Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Piedre Petrochina San Juan María Vianney Y San Serafín De Salón Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Friada Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Dionisio Mártir San Alfonso María de Ligorio Y San Luis Gonzaga Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Friada Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De Santa Catalina de Siena Santa Cecilia Mártir Y Santa Blandina Mártir Envía Tu Espíritu Santo Que despierte Que despierte En nosotros La conciencia Friada Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De Santa Rosa de Lima Santa María Goretti Santa Faustina Kowalska Envía Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Friada Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De Santa María De Jesús Crucificado San Moisés Y San Elías Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Friada Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De María Santísima De San José Por la intercesión De nuestras Constelaciones De amor Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Friada Que todo el universo Converja Para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración Hijo del Dios vivo Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. 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 Amén. Amén.